Mi amor Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quedo en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No es como esos que van Y enseguida se van Y que hacen llorar y llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos unidos En esta prisión Donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No es como esos que me sientas soñar No es como esos que dan Y enseguida se van Y que hacen llorar y llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos unidos En esta prisión En esta prisión Donde hay solo amor, cariño Música 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 Música